ahora amigos ahora sí que sí estamos en vivo estamos en directo 7 y 5 de la tarde después de un pequeño problema con el wifi que ya está solucionado me encantaría que me pusieras como siempre porque me hace ilusión desde donde me estás escuchando desde qué país del planeta y también me gustaría que me dijera si estás en evento transforma tu vida porque si lo estás pues a lo mejor tienes alguna pregunta y yo hoy después de la charla había prometido dejar un tiempo un espacio para aquellas personas que tuvieras preguntas de evento transforma tu vida resolverlas donde las resuelvo pues en el chat en el chat de bueno de la plataforma la que me estés escuchando acabamos de arrancar y somos ya casi 400 personas no ha arrancado no llevamos ni un minuto y ya 400 personas se han unido hoy estamos con un temazo y estamos bueno con una conferencia con una micro charla coge el papel y el boli porque voy a darte claves que de verdad que están muy pensadas no son al azar no es así que me haya levantado esta mañana inspirado y digo va voy a hablar de esto son el fruto de muchos años de trabajo son el fruto de muchos años de observación son el fruto de miles de alumnos cada año que pasan por el instituto pensamiento positivo y lo que estoy haciendo en estas micro charlas es condensar te información que compartimos con nuestros alumnos de máster por cierto estoy haciendo un extra de compartir contenido todo este mes de diciembre a primeros de enero si veo muchos comentarios si veo que los recomendáis si veo que los vídeos realmente triunfan seguiré haciendo contenido a lo largo de los próximos meses si veo que es normal pues seguiré subiendo contenido como antes que siempre subo contenido pero quizá no lo haga de manera tan intensa así que si te mola ponme en un comentario que te está molando y que te está gustando que suba tanto contenido te rebobino estamos dentro de evento transformatuvida.com si aún no te has apuntado corre apuntarte ayer liberamos el primero de cuatro vídeos permíteme 20 segundos que te cuente esto por si todavía no te has enterado el primero de cuatro vídeos de un curso que te he grabado de desarrollo personal estos días hace más falta que nunca el desarrollo personal de hecho nos estamos dando cuenta que aquellas personas que no han hecho los deberes que no tienen orden las seis que no tienen orden las seis áreas fundamentales de la vida lo están pasando peor que nunca por tanto te invito y de corazón te lo digo a que puedas hacer este curso aprovecho para decirte que el último de los vídeos al final tiene una oferta para formar parte de master de desarrollo personal puntocom si lo quieres usar lo usa si no lo quieres usar no lo usas estamos todos en paz y todo bien pero los primeros tres vídeos he compartido un montón de claves prácticas y en el primer vídeo en el que liberamos ayer te comparto la idea pormenorizadamente de porque vivimos en el primer momento de la historia de la humanidad en el que podemos pedirnos lo todo es que tú es que es que es una cosa que a veces mi cabeza no entiende y digo cómo puede ser que estemos en el primer momento de la humanidad en el que cualquier ser humano con una conexión a internet puede acceder a la información que le puede permitir potencialmente siempre que lo utilice tener una vida plena en las seis áreas de la vida y cómo puede ser que la mayoría de las personas sigan encendiendo la televisión y la radio cómo puede ser que la mayoría de las personas sigan sin darse cuenta de la oportunidad enorme que está ahí como el otro día en el especial de nochebuena hablábamos de la oportunidad enorme para crear un negocio y para vender en internet es que son oportunidades que sólo se dan una vez en la vida y seguimos enfocando nuestra atención donde no la tenemos que enfocar así que si esto te resuena si quieres aprender claves para tener éxito en las seis áreas de la vida autoconocimiento cuerpo y salud emociones relaciones espiritualidad y carrera profesional y dinero o finanzas personales apúntate en evento transforma tu vida puntocom y si conoces a alguien que le haga falta desarrollo personal que tenga necesidad de desarrollo personal ahí se puede apuntar aprovecho para decir también y con esto voy a porque no consigo entrar en acción hoy cógete papel cógete boli que te preparo cosas muy chulas aprovecho para decir que si quieres que te acompañe durante todo el año 2022 en una belleza de programa que llevamos rodando seis años en instituto pensamiento positivo que lo tenemos medido que hay miles de personas que han pasado por ahí como las que entrevistamos ayer en el vídeo que subimos en youtube vamos a arrancar una única edición de hecho en 2022 no nos cabe más en instituto pensamiento positivo y pepe instituto pensamiento positivo es un coche que va derrapando en las curvas lo digo con cariño conmigo y además hacemos un trabajo profesional pero no nos caben más cosas así que vamos a sacar una sola edición en 2022 arrancamos en enero después de reyes si te quieres apuntar máster de desarrollo personal punto luego no digas que no te avise porque no consigo entrar en acción bueno yo te he preparado aquí varias cosas la primera es una reflexión antes de explicarte 8 porque vamos a ver hoy 8 porque es y por cierto si hay dudas preguntas en el chat les voy echando un vistazo por cierto aquí ya un montón de personas me saludan muchísimas gracias me encanta leeros me encantan los emails que me manda y a veces no respondo con la celeridad con la que se podría esperar pero es que hago todo lo que puedo volamos con ello porque no consigo entrar en acción alguien en el chat me puede confirmar si le cuesta entrar en acción por cierto darle al like que es verdad que me lo dicen aquí me lo dice mi equipo si le das al like permites que mucha más gente lo comparte y con esto ya paro darle al like y arrancamos bueno la primera cosa que yo creo que no hemos entendido como sociedad es que la vida consiste en estar en acción que la vida consiste en estar en movimiento que la vida consiste en estar permanentemente llegando a algún sitio al que cuando llegas y arrancas otro viaje pero hay una especie de virus vamos a llamarle así que se ha extendido entre la sociedad que lleva a muchas personas a pensar que lo guay que lo genial que lo fantástico es no hacer nada es no estar en movimiento es no estés es no estar buscando en la siguiente estación de hecho a mí ha habido muchas personas que a modo de intento de insulto o crítica me han dicho en ocasiones es que no paras es que no sales de una y estás en la siguiente y yo digo claro y lo haré siempre así al ritmo que cada momento me pidan la vida también he hecho micro jubilaciones también hago descansos si un día tengo que dormir duermo no me corto pero lo que trato de decirte es que lo que me inyecta de vida ojo y de salud de vida y de salud es estar siempre en la en una carrera hacia lo que uno quiere y cuando digo carrera no digo con prisas digo entender que la vida es movimiento entender que la vida es acción entender que si tú no consigues entrar en acción es porque tienes una idea equivocada probablemente de lo que sea la vida que esto es lo que vamos a ver hoy pero fíjate que la naturaleza yo y por cierto me he dado un baño de bosque impresionante me he tirado cinco horas subiendo a una montaña charlando compartiendo ha sido un día precioso y cuando uno observa la naturaleza ve que los árboles crecen tanto como pueden que los animales crecen tanto como pueden que no sé hoy es un son días medio festivos y las águilas se sobrevolaban por encima de nosotros estaban buscando su alimento buscándose haciendo lo que hace la vida que es estar en permanente desarrollo pero sergio yo no quiero estar siempre ganando dinero ni falta que te hace por cierto el tema del dinero cuanto antes te lo dejes solucionado mejor te lo quitas del medio y te dedicas a las cosas realmente importantes de la vida pero si no quieres estar siempre trabajando para ganar dinero pues tendrás que solucionar ese tema o tendrás a lo mejor una llamada más espiritual y querrás estar en el camino espiritual en el camino de desarrollo personal o desarrollo espiritual sea como sea lo importante es entender que cuando no conseguimos entrar en acción lo que no estamos es consiguiendo vivir porque la vida nos llama permanentemente al movimiento nos llama permanentemente a la acción la vida nos pone permanentemente retos observado hay algo en la vida que te mueve que te lleva que te conduce que a través de señales te lleva por un sitio te lleva por otros pero es como que a la vida no le gusta el estatismo es como que a la vida no le gusta la parálisis es como te ponme por ahí por el chat sí 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 ya has podido comprobar que esto es así es como que cuando uno se para es cuando surgen los problemas es como que cuando uno se cree que su empresa ya está funcionando si se para ahí vienen los problemas es como que cuando uno se cree que su relación ya está funcionando si se para ahí vienen los problemas es como cuando uno cree que cuando su salud ya está conseguida si se para si deja de trabajar por ella es ahí cuando vienen los problemas de salud y así podríamos seguir con las seis áreas fundamentales de la vida hay algo en la vida que llama a estar en movimiento pero fíjate que interesante la mayoría de las personas tienen una idea como que me dicen por aquí que se oyen dos conversaciones decirme si se está escuchando bien o no equipo porque lo he visto ya dos veces en el chat o decirme el resto no sé igual es alguien que tiene una mala conexión pero ponerme en el chat por favor si se está escuchando no y estamos más de 900 personas en este momento concurrente lo acabo de ver admirar el chat gracias por compartir este evento transforma tu vida puntocom hoy estamos en un directo en el que estamos hablando de por qué no consigo entrar en acción y estábamos viendo la primera idea que es que vale me están poniendo que se escucha bien genial consigo fíjate cuál es la metáfora la metáfora ha sido mi día de hoy todo un día para subir a una montaña llegas arriba un pequeño pisco labio unas piezas de fruta unos frutos secos tal pum otra vez la bajada dio claro la vida es como esto es como que nunca llegas a ninguna parte cuando ha llegado arriba un que es lo que haces vuelves a bajar para abajo como que la vida tiene y qué es lo que se disfruta no se disfruta la meta ni sentarte cuando llegas a la meta lo que se disfruta es todo el día es planificar el viaje es subir es luego bajar es disfrutar de la ducha a la bajada en fin lo que trato de decir es que si no conseguimos entrar en acción es en realidad porque no hemos conseguido entender de qué va esto de vivir vamos con los ocho porque es que te preparado estoy súper feliz siguen entrando personas muchísimas gracias y me hace especialmente feliz déjame cada un paréntesis y ya arrancó con los ocho porque es más especialmente feliz compartir estos días luz estamos recibiendo cantidad de correos electrónicos a través de evento transforma tu vida a través de la especial noche buena que hicimos a través de este directo de hoy y demás cosas que te tengo preparado me hace muy feliz compartir el luz porque yo creo que en esta guerra del mal contra el bien que estamos viviendo en este momento nos hace falta mucho desarrollo personal nos hace falta mucha paz interior nos hace falta estar muy agarrados a nuestros valores a nuestros principios no dejar que nos muevan no dejar que el miedo nos invada piensa que el libre albedrío el sistema que tiene el poder para vencer tu libre albedrío como sabes todos los seres humanos tú y yo hemos venido a este planeta con libre albedrío es decir con la capacidad de decidir yo puedo decidir ahora estar aquí o puedo decidir no estar decidido estar y tú igual genial en cada momento podemos decidir cómo hace el poder para quitarte el libre albedrío lo hace de dos maneras fundamentales lo primero es con la estrategia de la ignorancia que convierte en una persona que no sabe que no conoce que hay herramientas que hay ideas que te hace ignorante del poder que tú tienes eso te hace sentirte pequeñito y acabas cediendo tu libre albedrío acabas tomando decisiones que no quieres tomar cuál es la segunda derivada cuál es la segunda herramienta que utiliza el poder para quitarte el libre albedrío el miedo por eso escribir mi libro vivir sin miedos por eso este programa de desarrollo personal por eso estas conferencias cuando tú veces la ignorancia con sabiduría con conocimiento por eso os ofrecemos tanto conocimiento a través de los vídeos de youtube y los que estáis dentro de instituto pensamiento positivo cursando cursos ya ni te cuento ignorancia y miedo para luchar contra el miedo sólo podemos estar desde el amor y estar desde el amor es estar centrados en nuestra verdadera esencia cuando te mueven y te llevan al miedo cuando te mueven y te llevan a la ignorancia consiguen vencer tu libre albedrío hoy más que nunca nos hace falta agarrarnos al amor y nos hace falta agarrarnos a la sabiduría y con dos esas dos herramientas que suena algo abstracto que es la sabiduría la sabiduría es estar aquí es leer es formarte es cultivar te es convertirte una persona hoy mejor que ayer un poquito pero un poquito mejor hoy que ayer y que es vivir desde el amor es vivir desde el dar desde el entregar desde el ofrecerte a los demás desde el dejar una huella significativa en este mundo desde hacer que tu trabajo valga la pena desde estar en una entidad o en una organización cuyos principios y valores compartas estando desde ahí somos invencibles así que vamos a 8 claves por las que no consigo entrar en acción la primera no entramos en acción mil personas me acaban de decir mil personas concurrentes en este momento así que gracias vamos a por ello justo cuando entramos con los 8 porque es porque no entramos en acción mira no entramos en acción porque no definimos con claridad lo que queremos está muy manida esta frase pero de verdad en este cambio de año creo que es importante entenderlo hay mucha gente que utiliza la navidad utiliza el cambio de año para plantearse objetivos nuevos para plantearse esa vida nueva para plantearse ese cambio que a veces se nos lleva atrancando durante años y yo creo que es importante darnos cuenta que no conseguimos entrar en acción porque no definimos con claridad lo que queremos necesitamos contarnos verdad de lo que queremos y no nos atrevemos a contarnos verdad y hablamos mal y el universo la vida tu cerebro termina confundiéndose es muy complicado querer algo que no nos hemos molestado en definir es muy complicado conseguir algo que no nos atrevemos a decir claramente a nosotros mismos ya la vida en los contextos en los que sea oportuno y correcto decirlo pero fíjate que vivimos en contextos en los que nos cuesta reconocer en la que nos cuesta reconocer que vemos vídeos como este de desarrollo personal en los que nos cuesta reconocer que queremos que nuestra empresa mejor vaya mejor los que nos cuesta reconocer que queremos ganar más dinero en los que se hace cierta burla y cierta mofa de las personas que estamos comprometidas con construir una vida mejor y eso necesariamente tiene que ir mal pero sin entrar en eso tenemos que definirlo bien por eso es tan importante definir objetivos los objetivos no son para lograrlos a veces se logran y a veces no revísate el directo que hicimos en noche buena revísate un vídeo que subimos antes de ayer el domingo ayer o antes de ayer en el instituto pensamiento positivo sobre los objetivos de fin de año los objetivos no sirven tanto para obsesionarse con ellos y tener que llegar a ellos sirven mucho más para sentarnos a reflexionar sobre qué queremos porque no entramos en acción porque no definimos lo que queremos con claridad y como no definimos con claridad lo que queremos nos da pereza ponernos en movimiento nos da pereza el que no tiene un para qué claro le cuesta levantarse por la mañana el que no sabe hacia dónde va le va a costar ponerse a trabajar le va a costar comprometerse le va a costar decir que no le va a costar mucho por qué porque necesitamos tener una visión clara de hacia dónde nos dirigimos qué es lo que pasa que nos da miedo imaginarnos y definir porque pensamos que fracasaremos si no lo logramos cuando es exactamente al revés porque el objetivo no es tanto insisto para lograrlo que hay que ir a por él el objetivo es para ponernos en acción al final de lo que nos damos cuenta en la vida es de que es muy cutre ponerse en movimiento para ir a por objetivos que en realidad no son los que queremos el otro día recordaba en nuestros directos aprovecho para recordarlo ahora un artículo que tengo en nuestro blog en pensamiento positivo punto rg que se llama el segundo coche que más me gusta y viene de una conversación que hablaba con un amigo que me estaba contando ilusionado que se iba a comprar un coche y yo le vi y dije no hay el grado de ilusión que cabría ver cuando uno se va a cambiar de coche y yo le pregunté si era el coche que le gustaba me dijo que sí yo le dije seguro diga a ti qué coche te gusta de verdad y me dijo mira a mí pero es que muy gracioso esto imagínate me está diciendo que se iba a comprar el coche a y le digo pero pero a ti qué coche te gusta de verdad y me dice mira ni el coche que de verdad me gusta es el coche de vídeo joder y entonces para qué te vas a comprar el a no sé ahora que no sé hicimos un artículo que tuvo bastante repercusión que se llamaba el segundo coche que más me gusta porque en ocasiones no conseguimos entrar en acción porque estamos trabajando hacia objetivos o estamos trabajando hacia metas o hacia propósitos que en realidad no son los que nosotros queremos para nuestra vida y por tanto no conseguimos llenarnos de vitalidad y llenarnos de energía y no conseguimos salir adelante porque porque las cosas en la vida en este plano de lo denso en este plano de lo físico requieren mucho movimiento para que se pongan en funcionamiento y todo el mundo que tenga o un hijo o una empresa o haya sacado cualquier proyecto adelante se dará cuenta que requiere mucha más energía de la que a priori cabría pensar de hecho a mí me sigue pasando o sea yo después de muchos años de emprendedor digo bueno me pondré con esto y lo sacaré en tres orillas y me den tres orillas me lleva cinco orillas me lleva mucho más porque porque al final de lo que nos damos cuenta es de que necesitamos tener un objetivo para ser capaz de superar en lugar de tres horas en cinco horas pero durante muchísimos días seguidos clave 2 ponerme por ahí si se entiende y ponerme por ahí por fa en el chat casi las 1200 personas que estamos en este momento concurrentes si os interesa si os va bien esto que os estoy contando si te llevas algo de valor clave 2 porque no consigo entrar en acción sergio 2 está súper importante por favor súper importante de verdad mira no consigues entrar en acción porque porque no entras en acción de manera innegociable ojo con esto porque no entras en acción de manera innegociable hacia lo que quieres mira yo es muy complicado que entre en acción hacia algo es muy complicado es muy raro que me comprometa con un proyecto es muy raro que le diga que si algo es rarísimo lo que sí que te puedo garantizar es que cuando le digo que si algo puede pasar un año pueden pasar dos pueden pasar tres pueden pasar cinco puede pasar lo que sea a mí me importa un peine me da igual si yo digo que voy hacia algo voy hacia ese algo pase lo que pase porque porque la vida quiere que funcionemos así porque la vida no te va a entregar el premio gordo antes de saber si tú eres un guerrero yo esto los que sois alumnos de máster de desarrollo personal me habéis escuchado esta metáfora muchas veces en las preguntas y respuestas que tenemos y yo siempre digo por alguna razón las personas magas las personas que con una varita mágica pum tocan y consiguen hacer magia consiguen resultados consiguen lo que se proponen consiguen no sé lo que sea de sus sueños antes han sido guerreras todos los magos hemos sido guerreros es como si la vida no le diera la varita mágica al que ha sido guerrero es como si hubiera algo en la vida que dijera yo no le puedo entregar una varita mágica si no estoy seguro que está dispuesto a ir a la batalla que es la batalla es trabajar duro es luchar por tus objetivos es intentarlo una y otra vez y porque no conseguimos entrar en acción porque entramos con el rebobino porque no conseguimos entrar en acción primero porque no definimos con claridad lo que queremos dos porque no entramos en acción de manera innegociable y esto lleva muchísimos fracasos ejemplo tú dices yo voy a ir hacia el pueblo a entonces empiezas a caminar hacia el pueblo a y a mitad de camino pinchas en el coche y entonces tú imagínate que cogen te cambian el pinchazo y de no no ya no me voy de vacaciones yo ya vuelvo mañana voy a otra localidad de vacaciones entonces sales hacia la localidad b de vacaciones y llueve por el camino y entonces tú dices no hará mal tiempo mejor nos volvemos y ya mañana vemos dónde nos vamos de vacaciones hacia la localidad c la vida no le gusta esto la vida no funciona así pero yo creo que hay una cosa que es importante es darnos cuenta de que la vida es mucho más grande que nosotros tiene una serie de principios y una serie de reglas si te interesa este tema tengo un libro vivir con abundancia tengo un seminario con abundancia tengo un porrón de libros de vídeos gratuitos en youtube sobre el tema de vivir con abundancia pero en ese proyecto vivir con abundancia básicamente de lo que hablo son de las leyes que tiene la vida y la vida tiene una serie de leyes yo no sé yo no me las he inventado pero son así y una de ellas es que a la vida no le gusta que le negocies tus objetivos yo hay una cosa que explico sobre todo en el máster de emprendedores y digo pase lo que pase sigue adelante pase lo que pase da igual lo que pase que llueve y sólo puedes avanzar 50 kilómetros 50 que hace sol y puedes avanzar 100 100 que te rompes un tobillo no puedes avanzar más que medio medio pero pase lo que pase sigue adelante eso es lo que nos llena de fuerza eso es lo que nos llena de energía y cuando tú lees las biografías o ves biopics de grandes personas de la historia de la humanidad pronto te das cuenta de que todas avanzaron de manera innegociable hacia sus objetivos es como una constante en la historia de la humanidad así que yo digo pase lo que pase sigue adelante pase lo que pase sigue adelante acuérdate de este mantra acuérdate de este directo de este día de navidad acuérdate de este momento acuérdate de que estaba viendo un tío con gafas con un fondo beige que me dijo que pasara lo que pasara seguir adelante y yo creo que es importante a mí ha habido varios principios que me han dado mucha fuerza en mi vida en los momentos críticos que todos vamos teniendo en la vida uno de ellos es yo tengo que sólo me tengo que rendir cuentas a mí mismo entiéndeme que estoy diciendo con esto porque por supuesto que tengo que rendirle cuentas a muchísima gente pero al final cuando hay un problema de valores o cuando hay una decisión compleja lo que tengo que hacer es hacer lo que yo creo que hay que hacer que normalmente suele ser para mi bien y para el bien común que normalmente suelen estar alineados pero al final es como yo no le debo ninguna explicación a nadie sólo me la debo a mí sólo me debo a mí y a dios o a la vida pero lo que trato de decir con esto es que es un principio básico y hay otro principio básico que a mí me da mucha paz en mi vida y es pase lo que pase sigue adelante todos los emprendedores yo llevo casi 10 años con instituto pensamiento positivo yo el otro día hablaba y decía teníamos una conversación y decíamos yo creo que debería hacer un libro de anécdotas de ipp de anécdotas de la cantidad de viajes de la cantidad de conferencias de la cantidad de fracasos de la cantidad de cosas que también han salido muy bien de la cantidad de personas que han pasado por aquí de la cantidad de correos electrónicos que he respondido y siempre con un objetivo y es este proyecto hay que sacarlo adelante porque merece la pena pase lo que pase sigue adelante hemos perdido dinero a veces lo hemos perdido hemos seguido adelante hemos sacado cursos y no hemos llenado como pensábamos ha pasado pocas veces pero alguna vez ha pasado hemos seguido adelante hemos vendido más de lo que teníamos previsto pase lo que pase sigue adelante lo hemos conseguido siempre arreglar no importa pero es que en nuestra vida es igual y yo lo tengo súper claro en los momentos críticos siempre me he repetido este mantra pase lo que pase sigue adelante y entonces qué pasa que cuando tú lo haces normalmente la magia de la vida desencadena magia la vida te entrega casualidades la vida te entrega resultados la vida te pasa por allí a una persona que te da una clave que te soluciona lo que tú no sabías ni que tenías que solucionar y cuando uno está atento a las señales y cuando uno sigue adelante es como que de repente se da cuenta de que la vida está del lado de uno por contra que tenemos el al mínimo problema cambio de opinión al mínimo problema me cambio de objetivo al mínimo problema cambio de propósito que a la vida no le gusta eso por tanto cuando pase lo que pase sigas de manera innegociable hacia adelante la vida te responderá y eso te permitirá volver a entrar en acción porque como dice un amigo mío dice si supieras a quién tenemos por socio nunca sentirías miedo así que cuando sabes que tienes a la vida por socio te resulta mucho más fácil entrar en acción clave 3 primera ponerme por ahí que te llevas de esta clave 2 permíteme que te pregunte si tú también eres de los de pase lo que pase sigue adelante ponerme por ahí por el chat dice por aquí para adelante como los de alicante y tanto que sí a ver si hay alguna pregunta por aquí y si no sigo con la clave 3 genial vamos con la clave 3 clave 1 no entras en acción porque no defines con claridad no decretas los que sois de mi proyecto vivir con abundancia lo habéis hecho entendéis la importancia de esta palabra decretar porque no decretas con claridad lo que quieres clave 2 porque no entras en acción de manera innegociable porque en el pasado mejor dicho no has entrado en acción de manera innegociable y como no has entrado en acción de manera innegociable has tenido malos resultados y como has tenido malos resultados ya no te apetece entrar en acción cuando uno entra en acción es como el guerrero el que va a la lucha y dice o gano o muero pues yo aunque suene un poco fantasioso aunque suene un poco exagerado creo que en la vida y que era así a por las cosas incluso a la siesta si te vas a echar la siesta te tienes que ir a echar a la siesta de me echaré una siesta de baba pase lo que pase conseguiré echarme una siesta de baba clave 3 porque te han contado que hay gandas no entras en acción porque te han contado que hay gandas porque te han contado que hay chollos porque te han contado que se puede conseguir mucho con poco tampoco en la línea de la clave 2 también entonces qué es lo que sucede que como te han contado que se puede conseguir mucho con poco porque te han contado que puedes sacar un negocio trabajando dos horas al día porque te han contado que te puedes aprobar unas oposiciones estudiando poco porque te han contado que vas a vender mucho gracias a una nueva técnica de marketing que es la bomba porque te han contado que conseguirás mucho gracias a poco lamentablemente en la vida no funciona así las cosas en la vida las cosas funcionan de la siguiente manera uno tiene una expectativa de trabajo que es x entonces yo siempre le pongo 2x a mí me dicen tú vas a tener que estudiar 10 horas para aprobar ese examen y yo digo echar 20 por las que sean necesarias lo que me tengo que preguntar muy bien es si me apetece realmente aprobar ese examen porque sé que una vez que me comprometa seguiré en ese camino por eso insisto me comprometo con tan pocas cosas pero sé que una vez que lo haga haré lo que haga falta para que eso salga adelante y lo haré de una manera tranquila y de una manera relajada y lo haré día a día y lo haré con este principio que yo también sigo que es el de que cada día tiene su afán cada día da para lo que da mirados son las siete y media aquí en la ciudad de madrid y esto da para lo que dan dentro de unas horitas se acaba el día y mañana volverá a arrancar pero cada día si uno lo aprovecha o cada semana ya sabéis lo que decimos siempre que una vida perdona que un día o que una semana es una vida en miniatura al final consigue sacar proyectos adelante entonces hoy estamos respondiendo la pregunta dentro de evento transforma tu vida puntocom de por qué no consigo entrar en acción y mi tercera idea es porque te han contado que hay ganas entonces entras en acción no consigues resultados porque no hay ganas en la vida no hay chollos al final bueno una huerta te da mucho resultado pero hay que regarla hay que cultivarla y que abonarla y así con todo entonces cuando uno está con la actitud contraria la de yo haré lo que haga falta al final acaba consiguiendo resultados y como consigue resultados está dispuesto a volver a entrar en acción qué es lo que le pasa a las personas que con que buscan gangas ocho ellos no sé si se entiende la palabra canga en todos los países hispanohablantes ponérmelo por ahí por el chat pero como ganda chollo como 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 conseguir algo barato como conseguir algo como conseguir algo por debajo del precio de mercado entonces qué es lo que pasa que cuando intentas hacer eso te chocas permanentemente contra un puro que es el puro de la realidad porque la vida no quiere eso de ti la vida a lo que quieres que tú te comprometas realmente cuatro hay cuarta acción o cuarta explicación de por qué no entramos en acción porque tienes el síndrome del elefante encadenado vamos a explicar esto el elefante encadenado es un cuento de jorge bucay muy bonito que explica que a los bueno en los circos a los elefantes les pone una cadena cuando son pequeños entonces el elefante empieza a tirar y como ve que no puede y que se hace daño en la patita pues llega un momento que deja de tirar esto es lo que explica que los elefantes cuando son grandes que podrían mover la pata y tirar todo el circo abajo con su peso y con su fuerza no lo hagan porque porque están anclados a una creencia del pasado muchos de nosotros en algún momento hemos estado anclados a creencias del pasado no entramos en acción porque pensamos que no podemos porque tenemos el síndrome del elefante encadenado porque tu profesor de matemáticas te dijo que eras un inútil por cierto el otro día se me había olvidado esta anécdota hablábamos del colegio hablábamos de los impactos que habíamos tenido en el colegio yo puedo decir que mi vida de colegio y de instituto a mí me parece un absoluto drama tengo que decirlo no todo el mundo de mi entorno ni siquiera está de acuerdo pero esa es mi vivencia y da igual la anécdota que te quiero contar es que me llegó un profesor de lengua de lengua a mí que tengo siete libros escritos y 800 vídeos subidos a youtube y me dijo que yo no valía para la lengua es que me acuerdo perfectamente me dijo que yo no valía para eso me sentó una mesa aparte y me dijo que me recomendaba que me hiciera una fp que en españa es como lo que se les recomienda se les recomendaba a la gente que no valía para estudiar y que me olvidara de estudiar que yo no tenía cualidades suerte que se lo conté a mi madre al llegar que era una madre coraje y fue y yo todavía tengo una imagen con 9 10 años creo que tenía 10 años todavía me acuerdo yo ha sido de la mano de mi madre y mi madre cantándole las 40 a este señor por decir algo el señor al día siguiente me volvió a poner delante y por supuesto las cosas siguieron con normalidad pero que estoy tratando de decir con esto que si yo me hubiera creído aquel señor si mi madre hubiera permitido que ese señor dijera esa barbaridad a un niño de 10 años si no se hubiera roto esa creencia a lo mejor yo y probablemente no estaría haciendo lo que estoy haciendo o si no sé porque siempre he sido un poco irreverente pero lo cierto es que es importante darnos cuenta que muchos de nosotros somos elefantes encadenados porque somos elefantes encadenados porque en algún momento pensamos que no pudimos y seguimos pensando que no podemos y estamos como ese elefante de hecho yo pienso que uno de los grandes dramas del ser humano es que no sabe el poder que tiene el poder que tiene para auto sanarse ojo el poder que tiene para auto aprender ojo el poder que tiene para construir su vida muchas veces sobre valoramos el poder que tenemos para cambiar nuestra vida en un año en dos yo esto lo escuchado muchas veces sergio este año lo voy a reventar este año montó un negocio lo cambio este año me cambio mi manera de alimentarme y yo digo en un año bueno me lo puedo creer pero vale pero el que me dice sergio en un periodo de cinco años obtendré este resultado en un periodo de diez años obtendré este resultado yo me quito el sombrero y digo esta persona lo logrará sobre todo si está comprometida y sobre todo si hace lo que tiene que hacer pero es como que de alguna manera no nos damos cuenta de que somos pequeños elefantes y no entramos en acción porque en el pasado no nos dejaron entrar en acción 5 porque porque no estás esta idea es importante estás como la de pase lo que pase las dos ideas más importantes de hoy son pase lo que pasa y la que te voy a contar ahora y es que no te porque no entras en acción porque no te explicaron que el truco de la satisfacción en la vida es la y aquí me la por ahí en el chat para que la escribas y te quedes con ella la palabra clave es resistencia qué significa resistencia que lo que te permite conseguir resultados en la vida es resistirte a que aquello que te da pereza a levantarte temprano a dejar de tomar ciertos alimentos o cosas comestibles o no sé a qué a dejar de gritar oa dejar de ser una persona tan pasiva oa tengo ofrecer resistencia a trabajar mucho como fue mi caso o ofrecer resistencia a trabajar poco como es el caso de otras personas da igual lo importante es entender que para tú poder entrar en acción tienes que ofrecer resistencia tienes que ser capaz de enfrentarte algo que te da pereza o que te da miedo o que te da ansiedad o que no te gusta o que no te apetece pero es como que tienes que entender esta idea es fundamental a mí me costó entenderlas momento tienes que entender que en la vida para ir hacia donde tú quieres ir tienes que ser capaz de enfrentarte la palabra clave resistencia es decir si no eres capaz de vencer algo que tienes que vencer muy raramente se consigue entrar en acción y muy raramente se consiguen obtener los resultados que uno quiere obtener en la vida así que tengo una pregunta y si la quieres compartir en el chat sería bonito que la pusieras y si no también está bien pero qué es lo que a lo que tú tienes que ofrecer resistencia resistencia por ejemplo en mi caso hace muchos años fue a levantarme temprano por la mañana era como yo desde que me levantaba siempre he trabajado como vamos como un auténtico profesional pero era como que tenía cierto problema o cierta creencia limitante en realidad esta es la palabra concreta a levantarme por la mañana y un momento de mi vida en el que dije si yo me quiero tomar en serio mi vida yo tengo que ofrecer resistencia a esta idea tengo que ser capaz de enfrentarme algo que me cuesta y cada uno tendrá que encontrar la suya otros será a levantarse más tarde no sé otros será no sé cada uno tendrá que encontrar la suya pero lo importante es darse cuenta de que la vida valora que nosotros ofrezcamos resistencia y también que cuando uno ofrece resistencia uno adquiere más capacidad de creer en uno mismo uno se da cuenta del poder que tiene uno se da cuenta de que al final todo son creencias ya yo me acuerdo el primer ayuno que hice hace un montón de años que yo en aquel entonces tomaba bastante queso y era como ahora y voy a vivir tres semanas sin queso y voy a vivir tres semanas sin tomar un café o un té a la no sé si se podrán y ya te puedes imaginar lo que pasa pasa las tres semanas y no pasa absolutamente nada porque al final son creencias limitantes que uno tiene pero si pasa una cosa muy bonita y es que como uno ya acabo de mirar el chat de reojo y acabo de ver que estamos 1400 seres humanos compartiendo este evento transforma tu vida hoy respondiendo a la pregunta porque no consigo entrar en acción si pasa una cosa o sea no pasa nada con lo que dejas de hacer o de tomar o de levantarte una hora u otra pero si pasa una cosa y es que empiezas a creer en ti mismo empiezas a darte cuenta de que tú tienes el poder empiezas a darte cuenta de que tú tienes el control empiezas a darte cuenta de que tú eres el arquitecto de tu vida y cuando uno sabe eso en realidad sabe quizá una de las cosas más importantes que puede saber en la vida hay que ofrecer resistencia y que atreverse cuando hacíamos cursos presenciales antes de que nos obligaran a bueno en fin no voy a entrar ni en eso cuando hacíamos cursos presenciales en el instituto pensamiento positivo en españa una de las cosas que le pedíamos y que le volveremos a pedir cuando sea el momento a las personas es que rompieran flechas pero flechas reales de las de tiro con arco con el cuello y esto era para ofrecer resistencia para que las personas rompieran una resistencia rompieran una creencia limitante entonces te tienes que dar cuenta que para conseguir entrar en acción tienes que romper la resistencia tienes que romper la resistencia que te está impidiendo ahora mismo entrar en acción y mantenerte entrando en acción y el ego que es muy civil y muy listo te dirá que la razón por la que tú no entras en acción es muy válida en tu caso o es muy válida para todos los seres humanos o te dirá que en tu caso no se puede cambiar me dicen por aquí que pida likes si te está gustando darle un like y así hay más gente si crees que esto merece la pena el otro día teníamos la broma en impp y decíamos estamos contra programando a la televisión estamos sacando un montón de directos estas navidades estamos sacando un montón de vídeos dentro de evento transforma tu vida pero para que la gente vea esto pues le das a un like pues yo te lo agradezco y si no se lo das pues estamos en paz kármica exactamente igual la resistencia es importante darle el valor que tiene esta idea necesitamos vencer a lo que nos impide entrar en acción y que te impide entrar en acción es que en cada caso lo tienes que ver pero hay una idea hay una creencia limitante que te dice que tú eres rápido que tú eres lento que tú eres mujer o que tú eres hombre que tú antes valías más o que tú ahora vales menos da igual lo importante es entender que hay una creencia limitante a la que le tienes que ofrecer resistencia imagínate que tu creencia limitante es como veíamos el otro día en el directo de nochebuena no soy bueno con la tecnología esta creencia limitante yo la he escuchado tantas veces yo mismo la he tenido hace años así que soy capaz de entenderla bien pero un momento de mi vida en el que dije voy a ofrecer resistencia a esta idea y dije cada vez que escuché un concepto tecnológico o de marketing digital o de escuelas online cuando iniciamos la digitalización de ipp hace años dije lo voy a preguntar me voy a enterar lo voy a comprender voy a ofrecer resistencia estoy dispuesto a ser el más tonto de la mesa pero cada vez que alguien me hable de algo que yo no entiendo voy a parar la conversación y voy a preguntar y qué pasó que en unos pocos años me convertí en un pequeño no voy a decir que soy el que más sabe porque no es verdad pero me convertí en un pequeño experto en temas digitales de educación online y de marketing digital eso es ofrecer resistencia dime si te he puesto suficientes ejemplos para entender esta idea de resistencia que más siguiente o sea hemos visto un montón de cosas no entras en acción porque no defines con claridad lo que quieres no entras en acción porque no entra porque en el pasado no entraste de manera innegociable hacia lo que quieres tres porque te han contado que hay chollos que hay gangas y eso te ha llevado a darte contra un muro una y otra vez cuatro por cierto esta idea en españa y probablemente en muchos países latinos es especialmente importante o sea es especialmente importante esta idea 3 porque te han contado que hay gangas 4 porque en el pasado no pusiste no pudiste y no quieres sufrir o dicho de otra manera porque tienes el síndrome del elefante encadenado que se hizo daño en la patita y se le hizo de pequeñito pero ahora de mayor no se debe entrar en acción porque se cree que puede hacerse daño en la pata cuando ahora eres mayor cuando ahora sí que podrías entrar 5 porque no te explicaron que el truco de la satisfacción en la vida es vencer la resistencia porque ofrecer resistencia es imprescindible los que tengáis mi libro libertad financiera por casa buscaros hacia el final del libro un momento en el que hablo del partido de fútbol amañado por dios donde explico esto que aún una metáfora que ahora no voy a entrar porque es larga de explicar seis porque no entiendes bien la voce cita porque porque no te han explicado que tienes dos voces dentro esto es importantísimo entenderlo también tienes dos voces dentro en los que habéis hecho vivir con abundancia y leído el libro sabéis que explico esto en profundidad porque no entiendes que tienes dos vocecitas dentro una es abundancia fm otras escasez fm una es la voz del sabio otra es la voz del loco porque una es el ego otra es el espíritu santo en términos de curso de milagros da igual lo importante es entender que llevamos dos vocecitas dentro todo el rato y tú tienes que elegir a cuál escuchas porque habrá una que te dirá entra en acción vea lo que quieres te va a sentar bien ahora cuesta pero luego estará muy bien y la otra vocecita te dice todo da igual este tío de las gafas es un vendehumor vive de esto da igual no le escuches mañana levántate tarde y cómete esto da igual ya después de enero te pones a dieta bueno ya no ganes dinero ahora ya lo ganarás más adelante y cada una te cuenta un rollo y es importante darte cuenta que tienes las dos voces dentro y es importante comprender también que las dos van a estar todo el rato las dos van a estar permanentemente toda tu vida hasta un minuto antes de morirte o hasta un segundo antes de morirte van a estar ahí y gran parte de que tú entres en acción o no va a depender de qué voz decides ojo de qué voz decides escuchar porque hay una voz que quiere que te pelees y te dirá no entres en acción te lleva por el mal camino te va a llevar a la pelea a la bronca al problema a la desazón al desamparo al desasosiego te va a llevar a todo lo malo te va a llevar a los siete pecados capitales te va a llevar a todo lo que no tienes que hacer hay mucha gente mucha gente de la que llena las portadas de los periódicos que se dejan llevar por esta vocecita que cambian sus valores a cambio de un poquito que la vocecita les dice da igual véndete por un plato de lentejas mira hacia otro lado haz como que no miras esto ha pasado en todas las guerras y sigue pasando en este momento mucha gente que decide mirar hacia otro sitio porque porque la vocecita le dice tú tienes tu sueldo o te van a dar un sobre o da igual o no te busques problemas y esto te lo dice la vocecita y hay muchas personas ahora mismo en muchas empresas y en muchos cargos de poder que se están dejando llevar por la vocecita también hay muchas que miran a este le dicen tus valores es lo primero ser una persona de principios es lo correcto lo importante es que puedan mirar a tus hijos ya tus nietos a los ojos y a tus amigos ya tus seres queridos esto es lo importante y tú tienes que decidir a qué vocecita vas a escuchar hay una vocecita que te dirá que no entres en acción que te dirá que no merece la pena clave 7 ponerme por cierto de todas las que me da curiosidad ponerme por ahí por el chat porfa de las seis claves que llevamos nos quedan dos cuál es la que más te ha tocado cuál es la que más te gusta ponme cuál te es más útil hasta el momento clave 7 no entras en acción esta es muy importante comprenderla no entras en acción porque tu entorno falla vamos a explicar esto miran nos guste o no los seres humanos nos parecemos mucho más de lo que nos gustaría reconocer a nuestros padres salvo que paréntesis salvo que medio un trabajo de desarrollo personal y haya sido capaz de coger lo bueno de tus padres y dejarle lo malo a ellos pero si no hemos hecho este trabajo nos parecemos mucho más a nuestro país de lo que nos gustaría reconocer y nos parecemos mucho más de lo que nos gustaría reconocer nos parecemos mucho más a las personas con las que más tratamos a las cinco o diez personas con la que más tratamos por tanto posiblemente no entres en acción porque tu entorno falla hay muchos entornos en los que entrar en acción incluso está mal visto hay muchos entornos que te llevan a salir a tomar a ir a venir y eso está bien hay un momento en la vida para cada cosa a mí ese momento también me gusta y hay que compartirlo y es bonito pero hay entornos que no ayudan cuando estaba preparando esta conferencia me venía una anécdota esta es una anécdota real yo no sé si la he contado ya en algún vídeo si la he contado me perdonáis como al yayo al abuelito que cuenta las historias muchas veces si la he contado de hecho ponédmelo por ahí me llamáis yayo abuelito pero esta es una anécdota real hace dos dos años de hecho fue por estas fechas estaba haciendo un viaje de coche largo paré en una gasolinera me tomé una ensalada un plato que llevaba ya al sol y entré a una cafetería a pedirme un café para llevármelo y qué pasó que la persona que le pido el café me mira así de reojo y tal le veo que me mira diva me ha conocido y tal y cuando está así a punto de servirme el café mira para nosotros en un sitio bastante concurrido esta típica área de servicio que paran autobuses y coches y tal en estos desiertos que hay a 300 kilómetros alrededor de madrid las dos castillas y estaba allí y entonces se me acerca así me dice sergio solo decirte que yo algún día seré emprendedor que me veo todos tus vídeos que me encantan y que yo algún día saldré de aquí y que muchísimas gracias y yo no no de nada de nada y entonces el tipo coge así me pone café y se va entonces ya luego había más camareros y tal y yo le pago y me mira como si no me conociera sabes o sea que fue por cierto no sé si estará escuchando esto pero te doy la enhorabuena por tener el coraje de querer cambiar de vida y me miras en los pelos de punta me parece una anécdota preciosa y yo digo pero qué contexto estamos creando en este país que hay una persona que tiene que bajar el tono para decir que quiere mejorar su vida que se quiere hacer emprendedor y que quiere salir de ahí por cierto estar ahí no tiene nada de malo si alguien está ahí está a gusto y está feliz está genial pero yo digo qué contexto social estamos creando para que el resto de los camareros que hay ahí bueno a lo mejor le critiquen o se metan con él o él sienta que le van a criticar o que se van a meter con él y yo digo fíjate si es importante estar rodeado de personas que quieren salir adelante cuál es la solución para esto hay varias pero te compartiré dos hay una la ofrecemos dentro de nuestro querido parece que te lo estoy vendiendo ahora y de verdad que ahora no quería ni siquiera hablar en eso pero dentro de nuestros másteres tanto master de emprendedores puntocom como master de desarrollo personal puntocom formamos grupos de mastermind mastermind es una herramienta valiosísima creo que tengo una conferencia en youtube explicando como o dando pistas de cómo se hace un mastermind pero básicamente es un grupo de iguales que se apoyan y se reúnen con una cierta periodicidad para crecer son personas que están en desarrollo hay varios tratos que hay que cumplir para mí el más importante es que no se puede ni criticar a los otros ni dar opinión ojo ni criticar ni dar opinión solamente se puede hablar desde la experiencia es decir si alguien dijera me lo invento tengo un directo y no sé cómo hablar en público otra persona de un mastermind no te puede decir por lo que tú tienes que hacer es no sé qué simplemente puede decir mira yo hice un directo yo lo que hice fue poner una bombilla lo que hice fue preparar me lo lo que hice fue comprarme esta cámara esto es lo que yo hice pero no le puedes decir a los demás lo que pueden hacer esta herramienta de mastermind es súper valiosa y yo te invito yo fue de las primeras decisiones que tomé de hecho monté varios grupos de mastermind yo está en varios grupos de mastermind a lo largo de mi vida y fue una de las primeras decisiones que tomé de verdad cuando decidí emprender en serio porque uno tiene que estar rodeado de personas que tengan ganas de crecer y ganas de desarrollarse luego por supuesto puedes seguir quedando con la tía paqui el tío manolo si eso te apetece y está genial pero tienes que tener un grupo de personas que estén creciendo que estén saliendo adelante hay gente que montan mastermind temáticos mastermind de libertad financiera o mastermind de emprendedores pero lo importante es estar en un grupo de mastermind yo estoy en varios hoy ahora mismo en diciembre del 2021 que estoy haciendo este vídeo y creo que es importante estar en un grupo de mastermind así que porque no entras en acción porque tu entorno falla y octava esta es importante también porque no entras en acción y así como el que no se nos ha ido una orilla por mes y te lo estás pasando bueno entiendo que te lo estás pasando bien porque estamos o sea no para de subir el número de personas que comparten este directo así que entiendo que te debe estar gustando clave número 8 porque tienes sumideros de energía vamos a entender esto es muy complicado entrar en acción hacia lo que uno quiere cuando tienes sumideros de energía y que son sumideros de energía es preocupaciones mentales con algo del pasado o con algo del futuro hay personas que tienen exceso de futuro y hay personas que tienen exceso de pasado el exceso de futuro como sabes se llama ansiedad el exceso de pasado normalmente se puede llamar depresión sea como sea da igual y sin ir a casos extremos lo importante es entender que cuando tú tienes sumideros de energía muchas personas que están enfadadas con su familia con su pareja con su jefe con su trabajo con el mundo con el planeta tierra probablemente si eres una de esas personas tengas razones no te la voy a quitar porque la verdad que este mundo es un manicomio pero sin entrar en eso tienes que hacer las paces tienes que estar en paz con el entorno tienes que perdonarlo tienes que ser capaz de bueno de desenvolverte en este mundo estando en paz porque porque si no tienes un sumidero de energía se te está yendo la energía y la energía necesitamos cuidarla tú piensa que nuestra cosa tú piensa que lo energético lo psíquico o sea al final nuestro cuerpo está compuesto de varias energías tiene una energía que es más física tiene una energía que es más intelectual más mental más psíquica tiene una energía que es más espiritual más etérea más metafísica tiene una energía que es más emocional y fíjate que si tú no eres capaz de cuidar la energía en las cuatro energías fundamentales de la vida y tienes sumideros de energía no te va a quedar energía para entrar en acción no te va a quedar energía para entrar en acción y esto le pasa a muchísimas personas necesitamos poner orden en las seis áreas de la vida mira yo muchas personas se nos apuntan a master de emprendedores puntocom porque quieren empezar como emprendedores o porque quieren sacar su proyecto adelante por la razón que sea y eso está muy bien pero hay veces que hay personas que toman una decisión que es más arriesgada pero le suele funcionar también bien que es me apunto a master de desarrollo personal o te lo haces tú el proceso por tu cuenta entiéndeme que me da igual pero decides poner orden en lo personal para que luego lo profesional acabe por explotar es muy complicado sacar un proyecto adelante es muy complicado entrar en acción para lo que sea para hacer deporte para montar un proyecto para buscar pareja para lo que sea cuando uno tiene sumideros de energía necesitamos cuidar de que nuestra energía no se vaya así que antes de empezar a aterrizar esta charla ponme dos cosas en el chat anda porfa ponme si tienes alguna pregunta y ponme la idea principal que te lleva ya que estamos aquí ya que hemos echado una hora dime si te ha llevado algo fundamental me hace mucha ilusión leerlo como además estoy con esta cosa de si me pongo a hacer contenidos a muerte todas las semanas o no también leer vuestros comentarios como que me da pistas y me da energía y si tienes alguna pregunta pónmela también tengo unos minutos antes de las 8 para resolver alguna pregunta si hay así que resumo estamos en evento transforma tu vida puntocom antes de ayer liberamos o mandamos al correo electrónico de las personas que se han apuntado el primero de cuatro vídeos que te he preparado para estas navidades para entender cuáles son las seis áreas fundamentales de la vida para llevarte información de ellas si no te has apuntado corre apuntarte que el día de reyes desaparece esta formación y chimpum se acabó hasta el año que viene ya no lo puedes volver a hacer así que aprovechala estamos dentro de evento transforma tu vida puntocom y estamos haciendo directos estos días el día de noche buena por cierto no sé si estuviste pero hicimos un desde mi punto de vista un directo espectacular yo me lo pasé en grande como un niño pequeño y bueno voy a un directo pasa mañana otro si no te quieres perder ninguno apúntate en evento transforma tu vida puntocom y te informamos de todos los directos que estamos haciendo esto entra dentro de la semana evento transforma tu vida y aprovecho para recordarte que a primeros de enero abrimos una nueva edición la única de 2022 de máster de desarrollo personal puntocom así que si te lo estás pensando ahora es el momento y por cierto si te apuntas el evento transforma tu vida puntocom además tenemos un pequeño detalle de precio para todas las personas que se apunten a máster de desarrollo personal puntocom así que me voy al chat bueno no antes resumo porque no estás en acción primero porque no defines con claridad lo que quieres segundo porque no has entrado en acción en el pasado de manera innegociable hacia lo que quieres tres porque te han contado que hay gangas que hay chollos y eso no es verdad cuatro porque en el pasado no pudiste y te encuentras en una situación como el elefante encadenado cinco porque no te explicaron que el truco de la satisfacción en la vida de la verdadera satisfacción es la resistencia y que hay que ofrecer resistencia seis porque no entiendes bien la vocecita abundancia fm escasete fm siete porque tu entorno falla necesitas buscarte un grupo de mastermind necesitas buscarte un grupo de personas inspiradoras ocho porque tienes sumideros de energía porque no tienes orden en las seis áreas esenciales de la vida una acción para todo esto te voy a invitar a que hagas dos acciones una lista de cosas para dejar de hacer haz una lista de cosas que quieres dejar de hacer ya en tu vida que quieres dejar en el pasado para que para empezar a contarte verdad ya no te voy a decir ni que entres en acción hacia ello porque te acabarás dando cuenta por ti mismo pero es importante contarnos verdad este ejercicio yo lo he hecho alguna vez y es bonito te pones a escribir y dices me he cansado de esto no quiero volver a aquello esto no lo voy a volver a hacer nunca más y cómo vas a entrar en acción hacia hacia eso y dos una bucket list no esta lista de cosas que quieres ser que quieres hacer que quieres tener te invito a que te hagas una lista con diez cosas que quieres ser diez cosas que quieres hacer y diez cosas que quieres tener en tu vida porque porque cuando tenemos claro el propósito la visión esto nos ayuda a entrar en acción y lo que es más importante si a mí luego en el fondo de verdad que no me parece ni siquiera tan absolutamente esencial conseguir el resultado en la fecha en la que te lo pones lo que me parece importante es estar en un camino en el que nos pasemos en el que nos lo pasemos bien estar en un camino con corazón estar en un camino que merezca la pena vivir y que merezca la pena experimentar dudas preguntas comentarios dicen a ver si veo por aquí alguna cantidad de comentarios de todas las redes por favor muchísimas gracias aprovecho para pedirte un like que siempre se me olvide luego me regañan dale al like si te ha gustado el vídeo así ayudas a que muchas más personas lo vean por favor mientras busco aquí la pregunta a ver a ver a ver cómo se entra el curso master master desarrollo personal puntocom o evento transforma tu vida puntocom y no veo muchas preguntas en realidad hay un montón de comentarios pero en realidad ya no veo preguntas vale me dice sobre la resistencia no comprendía que lo que se resiste persiste no entendí me sacas de esta duda muy buena pregunta pero estoy hablando de resistencia cabezona estoy hablando de que te des cuenta de cuáles son tus áreas de mejora estoy hablando de que observes cuáles son las áreas en las que realmente tienes que poner foco cuando hablo de resistencia no me refiero a ese tipo de resistencia me refiero a que tienes que hacer cosas que te da pereza hacer que tienes que hacer cosas que te sacan de tu zona de confort que tienes que salir de tu área de comodidad a eso me estoy refiriendo genial bueno no veo muchas preguntas así que si no hay más preguntas vuelvo para abajo dice daniel que cada cuánto tiempo hago directos para estar más pendiente evento transforma tu vida puntocom y te lo mandamos al correo electrónico recomiéndanos algún libro interesante en evento transforma tu vida puntocom te comparto una lista de libros de bibliografía recomendada cómo detectar sumideros de energía son aquellas áreas que se repiten aquellas áreas problemáticas que se repiten en nuestra vida año tras año me dice vanessa cuál es el curso el costo del curso evento transforma tu vida puntocom es gratis master de desarrollo personal puntocom entra en la web y lo ves pero las personas que están dentro de evento transforma tu vida puntocom les mandamos un precio de descuento los primeros los primeros días de enero dice cómo no tener exceso de futuro cuando se tiene una empresa muy buena pregunta una cosa es tener el propósito y la visión y eso está bien yo lo hago nosotros ahora estamos con el tema de cerrar todo lo que vamos a hacer en el año 22 y eso está genial pero luego hay que estar en el presente porque la vida sucede aquí en el presente sucede aquí y la vida te manda señales y te manda indicadores de por dónde hay que ir de por dónde no hay que ir está muy bien tener definido el futuro hay que tenerlo yo lo tengo pero está mucho mejor estar pendiente del presente pues queridos amigos me dicen por aquí cuando empiezo el proyecto tiene éxito al principio pero rápido se estanca y deja de funcionar a qué se debe pues no lo sé no te puedo responder a esa pregunta sin conocernos pero te invito a que te repases las claves con la esperanza de que alguna te pueda ayudar queridos amigos ha sido un placer evento transforma tu vida puntocom si quieres estar informado de próximos directos si le das un like te lo agradezco si se lo mandas a alguien que conozcas te lo agradezco igual a ver si poquito a poco vamos construyendo un mundo con más amor y con menos miedo y si no haces nada de lo anterior y te ha aportado algo de valor feliz igual muchísimas gracias